¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy pulsando pero no hace nada Es como un menú Se me despliega abajo a la derecha un menú como para hacer algo Pero bueno, supongo que tendré que subir, ¿no? ¡Creo yo! Pulsa para abrir Ah, vale, ahí está, ahí empieza Están registrando la zona, pulsa L1 para abrir puertas hackeables Vale, perfecto Qué pasada, chaval, como si fuese magia Estás perdiendo el tiempo No está ahí Te tengo ¿Con qué es ese? Va armado ¿Supone un problema? Me tenéis aquí por los problemas, ¿no es así? Cronometra Vamos a ver Tarde Ha entrado Parece que un grupo nos está vigilando Madre mía que no le van los videojuegos Uy, va A la puta Apaga la torre Vale Esto es como para saltar Vale, vale, vale Salta por encima de Por encima de las sillas Vale, parece que nuestro nombre de hacker es Retro, ¿no? Vale Localiza y consigue la clave de acceso Pulsa R3 para abrir O cerrar el Nethack Mantén para Para hackear cámaras Vale Me dice como que hay algo aquí Ahí arriba Cámara Ah, que puedo ver a través de las cámaras O sea Puedo atravesar las cámaras que quiera y todo A ver L1 Información adquirida Clave de acceso Dios, chaval Qué pasado, ¿no? Y ahora se abre Dios, tío Es que esto es lo mejor del juego Sacas el móvil y haces Clink Y abres la puerta Ahí como si nada Es que eso no ha pasado Qué pasado Tengo un poquito de miedo también De De encontrarme con alguna persona Haciendo epilepsia o algo Porque claro Como el juego es de Ubisoft Entonces, claro Tengo algo de miedo, ¿no? Pero bueno Por ahora no está pasando nada raro Pero ahora todo va bien No puedo empujar la caja Como sería en cualquier juego normal No, no puedo empujar la caja No puedo empujar la maldita caja Vamos a cubrirnos Ahí Corriendo, corriendo, corriendo Porque hay escaleras ahí No, parece que no hay nada Eh, vamos a ver esto Qué es Una puerta Vale, no puedo entrar Vale Esto no sé Puerta electrónica Vale Vale, parece que puedo ir por arriba O por abajo A ver Me inspira más confianza Es ir por abajo Porque acabo de ver a un guardia O sea Vamos a ir por abajo Abrimos la puerta Abrimos la puerta Abrimos la puerta Se ha creado en Oakland Pero nació en Su rollo es Que ha estado apareciendo Por el IRC De DeathSec Y tiene crédito Pensé que podíamos ponerlo a prueba Con la dificultad más alta Nadie ha conseguido nunca Eliminar su perfil de CTOS Quiero ver si es listo Terco O ambos No sé si Es porque sea parte del juego O es que realmente Nuestro personaje Está escuchando Las conversaciones Del que los está vigilando Vale Parece que obligatoriamente Tengo que ir por arriba Porque por aquí no hay nada A ver No, no hay nada Solo hay cámaras Y ya está Vale Tengo un poquito de miedo Vale, vale Parece ser que solo hay un guardia En esta En este piso Vale, vamos ¿Qué pasa? Ay, no puedo coger Su pistola Tío, pero que poco Que poco realista ¿No? Eso O sea Una arma de verdad Bueno, es que tampoco Tendría mucho sentido Que coja su arma Porque Voy a hacer ruido Voy a alertar A los demás guardias Del edificio O sea que Sí, sí La verdad es que no No tenés mucho sentido Ay, hostia puta Chaval Qué susto Coño No lo había visto Joder Vamos Vete, vete, vete Vete, vete No, no vengas No vengas Tío No vengas Es que te voy a hacer daño Es que no ves que No te das cuenta No te das No te das cuenta Que te voy a hacer daño Tranquilo Tranquilo Ya después de unas Después de unos minutos Ya te despertarás Ya se te pasará Tranquilo Vale Parece que la flecha Me indica que tengo que Seguir subiendo Parece que hay un guardia En cada piso No tomo por culo Qué fácil Tío Menos mal Habían dos aquí Vale, vale, vale Habían dos aquí Ya tengo 8600 de dinero O sea, vamos Vamos Vale A 10 metros el objetivo Y yo no lo vi Esta es una pantallita Mantén pulsado Triángulo Perfecto Mantenemos pulsado El triángulo Lo ha hecho antes CTOE Se lo marcó Como principal sospechoso En un robo De alta tecnología Fue alta Lego Servicios a la comunidad No había pruebas Solo los algoritmos Predictivos De CTOS Pero si entras En el sistema Te quedas dentro ¿Qué? Qué cojo No jodas Tiene poco tiempo Hasta que salten Los de reserva Mierda Reflexión Están registrando La zona Vale, vale Me voy a poner aquí 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 mejor Porque me cago en todo Parece que por aquí No, no hay escalera Vale, vale Está subiendo uno creo Desconectado Por CTOS ¿Qué? ¿Cómo que desconectado? ¿De qué está hablando? ¿Qué cojones? Ahora tengo que subir Subamos Rápidamente Corre, 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 corre Es un intruso Perfecto Somos un intruso In this moment In this night Me voy por el camino Más largo Yo me la juego Ah, no Voy bien Voy bien Vale, vale, vale Corre Pero sube ¿Pero qué hace? Pero qué Me cago en tu padre ¡Que subo en la escalera! ¿Pero por qué no sube? Este tío Me cago en su padre ¿Qué coño tío? ¿Por qué no sube la escalera? Ahí está, joder Madre mía A ver, esto que Vale, me han te impulsado Uff Salimos por ahí Dios mío Qué tensión Que no me acordaba del botón Yo le estaba dando a la X ¿Va al pasillo caliente? Ahí dentro Hace casi 50 grados Decidle algo bueno Se lo está currando Claro ¿Dónde están todos los ordenadores ahí? ¿Quién se le va a ocurrir mirar, no? O sea ¿Quién va a ser el loco Que se va a poner ahí? Ok Parece ser que hemos logrado Nuestro objetivo, papitos Está en el sistema Nadie ha llegado tan lejos Es como el nivel secreto de las vacas El nivel secreto de las vacas Vale, parece que ahora hay que bajar Vale, hay que ir por ahí Joder, está todo lleno de guardias, tío Cago en todo Hackear Vale Con suerte no va a haber nadie en este piso Oh, sí Estoy viendo a uno que está muy cerca A ver, espérate Cámara Quiero ver la cámara un momento Necesito una cámara del piso Que está por debajo de mí Y creo que sí Creo que hay gente Vale, vale Hay gente con pistolas A ver cómo salgo ahora de esta situación ¿No? Me las tengo que ingeniar de alguna manera Es que temo el usar la pistola Porque Vale Bajo Corre Ya está Ya me lo cargué Ok Bueno, no me lo cargué Lo he dejado desmayado, ¿no? Obviamente, pero Parece que no hay más nadie Corre, corre, corre Vale, perfecto ¿La puerta no se cierra o qué? Cierra la puerta Menos mal que puedo cerrar las puertas Vale, vale Corre, corre, corre Eh Haz el bypass para desbloquear Eh ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Hackea el terminal Para revelar los nodos con los que hacer el bypass de red Pulsa L1 para rotar los nodos y redirigir la corriente Hackea L1 El último nodo para completar el... Esto no es andando muy bien Como... Rotar los nodos Pero ¿cómo coño es? Encontrar un acceso al servidor Vale, vale Eh... Madre mía A ver Trepar ¿Pero de qué estás hablando, tío? ¿Cómo que trepar? ¿No me digas trepar? ¿Qué toco? Triángulo X no, X no Ah, vale Vale, ya entiendo Ya entiendo esta mierda Ya entiendo esta mierda Había que girarlo en el suelo Y... Madre mía Qué rayada, chaval A ver L1 Red interna desbloqueada Perfecto Triángulo Dios mío, chaval Qué rayada mental Esa parte no sé a quién se le ha ocurrido Pero Dios mío O sea Hay que darle un aplauso, eh Piojoma Piojosa ¿Por qué soy tan peligroso? Pulsa X para confirmar Iniciar seguimiento en vivo DCTOS ¿Esto sería buena idea o no? ¿Esto sería buena idea o no? Si no ¿Vesas?